¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Y amarrado! O sea, tiene que... ¡Hemos puesto la clave! ¿Dónde la quita? ¡Dónde la cuca neta! ¡Dónde la cuca neta! ¡Muchas! ¡Dónde cobraron un humo! ¡Dónde cobraron la cuca neta! ¿Ya has visto la cuca neta? No. ¿La cuca neta? ¿No has visto la cuca neta? ¡No han visto la cuca neta! ¡Echa tu pluma de cotorra! ¿Dónde van y te joden la jeta? ¡No! ¡Dónde usted es una patineta! ¿Verdad? Pero tiene un volado así parado Y el volado le hace así Usted se sienta y comienza a meterse Y se sale ¡Está bonito! ¡Sobre la chapa selina! ¡Está bonito! ¡Usted convivió! ¡Estos bichos han vendido a todo dar! ¡Y yo que no he probado la cebolla ahorita! ¡Espera la reacción de vos! ¡Algo de los tacos que fuera a virular! ¡No! Cuando pruebe la... Cuando pruebe de leita ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Vaya, mireme! ¡La combinación perfecta! ¡La combinación perfecta! ¡La combinación perfecta con leche! ¡No! ¿Cómo fue que le dijo que era? La... 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 ¿Qué le dijo? La leche y el chocolate ¿Qué le dijo que hacía? ¡La nusita! ¡La nusita! ¡Ah! ¡La nusita! ¡La nusita! ¡La nusita! ¡La nusita! ¡Así que! ¡Aquí viene buscando el chile! ¡Aquí chile! ¡Aquí chile! ¡Aquí chile! ¡Aquí chile! ¡Aquí chile! ¡Ya tengamos antojitos nosotros ya! ¡Por ahí! ¡Démosle! Un petit promote dijo ahí Este... ¿Será que le... Le podremos echar otra cosita por ahí? dijo ahí y ¿será que le puede echar otra cosa? Usted le puede echar lo que sea y a su gusto ¡A ta almendra molida! Al final me dijo ¡A ta almendra molida! ¿Verdad? ¡Le suda! ¡Le suda! ¡Muchas! Así que ¡Miren! Miren mi amor entonces nosotros vamos a llegar a la degustación ¿Verdad? Pero que... Usted dice que es primera vez Pa' todos hay una primera vez Así que ¡Demele pa' De la primera! ¿Verdad? Esta ya está abierta Aquí la acaba de ir a mi abuelo Están quebradas Que me estaba dando, Dios mio Yo lo voy a Asiva Yo no soy Asiva Se pasa el día Como andaba Ni tanto Que el día me deje aquí Ya voy a dar una situación Ya Ya, hombre Ya muertes No, niño Yo creo que me va a decir allá Aquí, déjame Ya se lo robó No le va a importar el precio solar Él se viene para Madrid Ya se lo robamos Porque dice que él se queda acá con nosotros Ya, aquí son cariñosos Uy, ustedes están aquí en la gloria Yo para el mango soy chucho Ay, mire, ya le vamos a bajar una salida Es tan rico El mango es chucho No es chucho No es chucho Pero ese mango verde es tan delicioso Porque no es chucho Este es fiero El indio es aquel Pero aquel ya no tiene Ya las chuchas se las comieron Este es mango Sebrella, ¿qué le dices? Ah, porque el lechudo es diferente Sí, bien diferente Pero no es como ya la colonia Que nosotros vamos a meter allá unas parcelas El lechudo también Si ojera que rico los mango Sí Yo para el mango, yo para el mango sí soy insaciable Más el verde Vaya Miguel Cuando usted no quiera mucho mango Por favor contrátenlo Porque el chipote viene con un cuchillo Con salita y todo Ay, no No sé, pero estoy sin aliento Estoy terminando Ya me va a revivir eso Ya me va a revivir eso Ya me va a revivir eso Vaya agentes Sírmase aquí muchachos ¿Te va a servir usted o le servimos a usted? No, yo no sé como Usted puede echarle aquí así Lo que usted quiera Le va a cogerla por la boca usted Es esta la mamá Para usted ahí agarre el loco Hoy vengo bien suelta Échle bastante Es que échele Sin vergüenza Sin vergüenza Y el aguacatito Pero ni cucharas hay aquí ¿Así? Este es una sopera va a pedir Espere, espere, espere El aguacate, el potaxi Espere que le falte el toque final No, no, ya va Y nosotros también a la vaca Y no hay que caminar ¿Cuándo? Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Ahorita lo voy a probar Mi primera vez ¿A qué me empujo? ¿Qué? Agua chile Agua chile Me empujo de qué Así que aquí mire ¡Mire cómo le gusta usted! Ahí es machificante Que partió Ay no Usted Digústela Disfrutela Disfrutela A este en el suelo le gusta comer Disfrutela como le va a disfrutar la noche ¿Por qué eso le va a dar reacción? Le va a dorar el hambre Ay qué buena eh Tal vez queda directo ¿Le sirve a usted? Dale vos No, después Después ¿Seguro? Así que aquí mire Seguimos verdad Disfrutando con estos chicos Esperando que ustedes se diviertan Mis amores bellos Así que aquí las chicas miren Van allá a comenzar a disfrutar Ahí está miren Ay qué rico Se la sacuda De lo más rico Miren ¿Qué tal? ¿Qué tal le pareció? Está bien rico Está rico Primera vez que usted Primera vez que compro Que arma Que como Ay ya me olvido el nombre El Agua chile Agua chile Agua de chile Ahí miren Y ahí está la niña Lupita ¿Qué tal? No queda niña Lupita como el que venden Ah más o menos ¿No le dio el 10? Más o menos Mmm Así que no se escucha muy convencida Ajá Ya sabe qué rico ¿Pero le faltan camarones? No Ah pues sí mi amor Pero acuerde de que quiere No A mí no me gusta el camarón No Es que no me gusta ¿Y usted a Don Santos? No he probado ya Está rico Está rico va ¿Y usted no le gusta? No a mí no me gusta el camarón crudo Ah pues no le vamos a dar entonces Mejor para mí Me harto yo Me harto yo Otra cosa crua así Te la volaba Como dice el dicho Un indio menos un plato mal Cabal Exacto ahí usted ha dicho La mire Como no soy la nereita Pero la nereita la estuviera rogando Se fue celoso Oiga usted celosa está mire Dígale Para todos los high Ajá Para todos los high Dígale Aquí para todos high bebé Este chelito se divide Dígale usted Es que rica Aquí está el camarón crudo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí No, muchacha No, no tiene que ser Tiene que ser solo para uno No tiene que andar uno compartiendo A mí no me gusta compartir lo mío No, a ella no le gusta compartir No No, ella lo dijo que no le gusta No ¿Y a vos? Será que no le gusta Él dijo que sí Ya te la hielo Va a decir aquel que no Obviamente Si quiere más ahí hay Mire puede servirse más aquí Está rico Está bien rico Ay no, muchas mil Vieron que yo solo miro comer Y me da Me dejaron trabajando Terrible mire usted Pero ya va a comer mi amigo Con ganitas también Solo timados nos han dejado Sí va que sí usted Se nos cae la saliva Ya por aquí se nos vuelve a meter Porque Como que es bubalú Sírvase usted Sí, sí, sí Creo que ahí tiene Es que ella no la cuchara Bicha, entreguen la cuchara al muchacho No se queden con la cuchara No se queden con la cuchara Porque es que a mí el camarón así no me gusta Esta mujer está batista Ay no, qué barbaridad El camarón se le siente No se siente No, es que ya cómo se va a sentir Si ya está o sea Ya está más o menos cosido Ya está más o menos cosido ¿Para la tripa la termina de coser? ¿Para quién? ¿El acido úrico? Sí Pero va a ver a ver a ver Miren como cuál es la variedad Este es el... Miren como cuál es la variedad Ahí están las chicas degustando Miren los amigos que nos han visitado Que nos han visitado este día Los tripudos de Lae El Salvador Así que vayan ahí a ver su contenido Tienen... Ellos dicen que no tienen miedo Tienen excelente ahí video, ¿verdad? Ah pues sí Ustedes hasta en la noche Dicen que andan ahí aparatando Nos agarre la loca Nos vamos de noche a grabar Así que... Vayan ahí, miren Solo que en el cementerio Creo que un video sacamos Porque nos tiramos Nos saltamos hacia el portón Y nos regañaron Oh... Por no pedir permiso Les pasó eso Es que tenemos que pedir permiso A la alcaldía y a la policía Imagínense pues Pero... O sea... A ustedes les gusta Quizás experimentar ¿Verdad? Cosa Les gusta experimentar El peligro Ustedes Todo lo que huele a peligro Es más... Más divertido ¿Cómo dijo Romero Santos? Es más divertido Si una aventura huele a peligro Es más divertido No todas las personas tienen algo bueno Que cuando uno entra en el cementerio Porque así como existe el bien Existe el mal Por esas operaciones Los motivos Cuidan los cementerios Porque hay gente que va a hacer cosas malas Hay gente que va a desenterrar La otra va a poder... Ah... Para desenterrar el sapo Andrey Ah... sí Por veces Me entierran el sapo Me joden el sapo Por ocasiones dijo Así que nos vamos al próximo video Mis amores Sigan siempre allí ¿Verdad? No sé... Ya me lo dio el patrón Cuando ya había grabado Así que nos vemos a la próxima